Muy bien, entremos aquí. ¡Shh! ¡No queremos que nos encuentren! Está bien, tenemos el pan. ¡Es hora de ponerle mermelada de fresa! ¡Guau! ¡Eres una genio, literalmente! ¡Eso se ve muy sabroso! ¡Es muy bueno! ¡Oh, sí! ¡Mira lo que tengo! ¡Así es! ¡Mermelada en un tubo de pasta de dientes! ¡Qué inteligente! ¡Hora de nuestros bocadillos! ¿Qué es eso? ¿Tomás? ¿Tina? ¡Oh, no! ¡Es mamá! ¡No se encontró! Supongo que será mejor que vea lo que están haciendo. ¡Escóndete! ¡Viene! Podría haber jurado que los escuché aquí. Algo sospechoso está sucediendo. Ah, supongo que me equivoqué. También podría hidratarme mientras estoy aquí. ¿Qué es esto? Espera un segundo. Esto es mermelada. ¿Tomás? ¿Tina? Estarán en problemas cuando los encuentre. Bueno, parece que se ha ido. ¡Volvamos a nuestros bocadillos! ¡Mmm! ¡Finalmente! ¡Es tan rico! ¡Definitivamente nos lo merecemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya regresé! Traje el refresco. ¿Problemas para abrirlo? ¡No! ¡Upsi! Ajá, sí. ¡Espera! Primero déjame prepararme. Gafas protectoras. Sistema de respiración listo. ¿Todo eso es necesario? Vaya que sí. No sé a qué le tienes tanto miedo. Solo es un refresco. Pensándolo bien. ¡Corran, va a estallar! ¿Cómo le pongo la tapa a esto? ¡Es como una catarata de Coca-Cola! ¿El departamento está bien? Este paraguas me salvó la vida. ¿Me sirves? ¡Así está bien! ¡Gracias! Nada como un refresco bien frío. ¿No crees? ¿Alguna vez soñaste con alguien que te gusta? O más bien, con algo. ¡Miren ese queso derretido! ¡Y esa deliciosa salsa de tomate! La primera rebanada siempre es la mejor. ¿Alguien tiene hambre? ¡Por fin le daré una gran mordida! ¡Ven con mamá! ¡Qué corteza tan delgada! Solo fue otro de mis sueños con comida italiana. ¡A eso llamo dormir bien! ¡Me vendría bien un desayuno! ¿Pero por qué cocinar si puedo ordenar? ¡Benditos los ojos que te ven! ¡Eso sí que fue rápido! ¿Sí? ¡Gracias, señor de las pizzas! ¡Esto será increíble! ¡Nada mejor que comer pizza en la cama! ¡Literalmente un sueño hecho realidad! ¿Qué les parece si comenzamos con la fiesta? ¿Má? ¡No se veía tan pequeña en el menú! ¿Me perdí de algo? ¡Más bien parece una rebanada! Tengo demasiada hambre como para esperar otra. Tendré que conformarme con esta pizza bebé. ¡Llevo todo el día soñando con mi cama! ¡Me pregunto si quedará helado! ¡Podría comer algo! ¡No! ¡Acabo de acostarme! ¡Ya duérmete estómago! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¡Un pequeño bocadillo no hará daño! ¡No quiero despertar a mamá! ¿Ya se durmió? ¡Entrégame mi cetro campesino pobre! ¡Bien todo despejado! ¡No puedo hacer ruido! ¡Tonto suelo ruidoso! ¡Veamos qué hay en el refri! ¡Será mejor que tenga cuidado! ¡No hagas ruido, no hagas ruido! ¡Sólo un paso más y habré terminado! ¡Espero que el cereal bueno no se haya acabado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es súper resbalosa! ¡Estuvo cerca! ¿Eso es una gota? ¡Por favor, gota, no! ¡Este es mi fin! ¡Este es mi fin! ¡Ah! ¡La leche! ¡Bien! Mamá está despierta. Fue un placer conocerlos. ¡Esta paleta es deliciosa! ¡Nada como una buena golosina frutal! ¡Hola, Kevin! ¿De dónde sacaste esa increíble paleta? ¿Quieres una? Tengo un par de sobras. ¡Elige! ¡Esta se ve bien! ¡Gracias, Kev! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de animal muerde su paleta? ¡Mi diente se atoró en ella! Déjame ver. Eso no puede estar bien. ¡No! ¡No se ve nada bien! Si llega a pasar, será mejor que tenga la cámara lista. ¡Qué rara! ¡Me vendría bien un bocadillo! ¿Queda algo por aquí? ¡Oh, no! ¿Es en serio? Solo me inclinaré discretamente. ¡Oh, ¿qué es esa pelusa? Un poco de polvo no hace daño. ¡Justo lo que necesitaba! ¿Acaso estás loca? ¡Comer es importante, ¿no? Pensé que todos comían del suelo. ¡Ven aquí, mi dulce Kevin! ¡Siéntate! ¡Nada como la comida de la abuela! ¡Espero que tengas hambre! ¡Hice esto solo para ti! ¡Se ve genial! ¡Eres la mejor! El tenedor me retrasa. ¡Quiero devorarlo de una vez! ¡Qué nieto tan fuerte que tengo! ¡Ojalá pudiera comer los huesos! ¡Ay, creo que llegué a mi límite! ¡Ah! ¡Espero que tengas espacio, querido! ¡Eres demasiado buena, Nana! ¡Siempre tengo lugar para papas! ¡Miren esta super hamburguesa! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Come todo lo que quieras! ¡Eres un niño en crecimiento! ¡Delicioso, abuela! ¡Pero ya estoy satisfecho! ¿Hay más? ¿No quieres un postrecito? ¡Se ve muy bien! ¡Sí que eres la mejor Nana! ¡Daré lo mejor de mí! ¡Pero qué delicia! ¡Dulce es para mi dulce! ¡Ya casi! ¡La azul fue la mejor! ¡Aún me faltó una dona! ¡Debo irme o explotaré! ¡Qué bien! ¡Kevin! ¡Espera! ¡A comer! ¿Qué almorzarán, chicas? ¡Mi mamá prepara las mejores comidas! ¡Es más saludable de lo que esperaba! ¡Hola, apio aburrido! ¡La comida de Sofía se ve mucho mejor! ¡Un sándwich bien completo! ¿Necesitas algo? ¿Quieres probarlo? ¿Solo una mordidita así? ¡Oh, sí! ¡Esto es mucho mejor! ¡Está delicioso! ¡Ehm! ¡Dijiste una mordidita! ¿Queda algo para mí? ¡Ah, ya me siento mejor! ¡Aquí tienes! ¡Solo me dejaste un bocado! ¡Y dicen que compartir es agradable! ¿Sofía, estás molesta? ¡Disfrútalo! ¡Supongo que es mejor que nada! ¿Ladios? ¡Listo! ¡Nunca puedes equivocarte con el rojo rubí! ¡Perfección! Oye, ¿quieres papas? ¡Estas también son mis favoritas! No arruiné mis labios, ¿verdad? No... Pero te ves rara. ¿Quieres más? ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿En serio? ¿Eso es necesario? ¡No puedo arruinar mis labios perfectos! ¡Me tomó 10 minutos hacerlo! Los chicos simplemente no lo entienden. ¿Qué pasa? ¿Jugo de mango fresco? ¡Compré el más costoso! ¡Ya se me hace la boca agua! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! Mmm... ¡Parecen desiguales! ¿Qué tal ahora? ¡Aún peor! ¿Qué estás haciendo? ¿Ahora sí lo están? ¡Tina, espera! ¿Está bien? ¡Ay! Bueno, igual es por fin. Mejor voy a lavar esto. ¿Qué acaba de pasar aquí? Nuestros padres nos aman, pero a veces el amor viene con reglas estrictas, como vivir sin caramelos, y eso significa que nosotros tenemos que conseguirlos como podamos. ¡No puedo dormir! Sé que me ayudará. ¡Es hora de ser astuta! Parece que la costa está despejada. Mejor andar de puntillas para estar tranquila. ¡Oh, no! No, dije que quiero la cortadora de césped grande. ¡Ya! Estuvo cerca. ¡Oh, un fantasma en la cocina! ¡Shh! Tranquilízate. Mira, los dulces están ahí. ¿Y qué están haciendo ustedes dos? ¡Fue idea suya! ¡Lo juro! Está bien. Es hora de hacer sentadillas. Esto es tan aburrido. Necesito un bocadillo. ¡Oh, esta dona se ve tan deliciosa! ¡Mmm! Está tan rica y fresca. ¡Mmm! ¿Qué es ese olor? Huele a pasteles y azúcar. ¿Ah? ¿De dónde vino esta dona? Definitivamente huele a algo. ¡Mmm! ¡Buen trabajo! ¡Mmm! Casi me atrapa. Menos mal que traje dos donas. ¡De vuelta a la hora del bocadillo! Está incluso mejor que la primera. ¡Mmm! Sigo oliendo donas. Y juro que puedo ir masticar esta vez. ¡Rayos! ¡Está volviendo a sospechar! ¡De ninguna manera! ¡Una segunda dona! ¡Gracias, dioses de las donas! Este entrenamiento es difícil. Extraño mis donas. ¡Eh! ¡Aquí la rebanada perfecta! ¡Casi terminó! ¡Adelante! ¡Uh! Estamos haciendo sándwiches, ¿eh? No puedo olvidar la mayonesa. ¡Sí! Ahora, ¿cuánto queso quiero? ¿Quién necesita cuchillos? ¡Cuanto más grande, mejor! ¡Estos cómics son oro puro! ¿Alguien está mirando? ¡Es hora de un poco de chocolate! ¡Papi! ¿Dónde estás? ¡Rayos! ¡Viene Tina! ¡No! ¿Podrías ayudarme a colgar este cuadro en mi habitación? ¡Por favor! ¡No tomará mucho tiempo! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Pásame el martillo y los clavos! ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Oh, fruta! ¡Me vendría bien un poco! ¿Qué? ¡Está escondiendo dulces! Parece que su tesoro ahora es mío. ¡Está bien! ¡Quedó perfecto! ¡Oh, no! ¡Regresó! ¿Está bien, Tina? ¡La foto quedó lista! ¡Muchas gracias! ¡Eres el mejor, papá! ¡Esa chica es extraña a veces! ¡Está bien! ¡Volveré a relajarme! Mejor me aseguro de que no haya nadie cerca. ¡Oh! ¡Se esfumaron los dulces! ¿Tina? ¡Es hora de esconder mis deliciosas colosinas! Esta cinta será mi arma secreta. Solo pondré tiras de cinta adhesiva a lo largo de mi manta. ¡Está bien! ¡Es hora de esconder dulces! ¡Sí! ¡Soy tan inteligente! ¡Oh, alguien viene! Parece que está dormido. ¡Es tan precioso como un pequeño príncipe! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Te quiero! ¡Eres la mejor mamá! ¡Oh! ¡Eres tan dulce! ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Muy bien, dulces sueños! ¡Apagaré la luz por ti! ¡Se fue! ¡Finalmente! ¡Es la hora de comer algunos dulces! ¡Dame esos dulces! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Un monstruo debajo de la cama! ¡Me esconderé debajo de la manta para que no me atrape! ¡Eres tan fácil de engañar! ¡Tino! Está bien, eso estuvo bastante bueno. Aquí tienes algunos dulces. ¡Wow! ¡Son muchos! No puedo creer lo asustado que estabas. ¡Wow! ¡Mira todos tus dulces! ¡Ah! ¡No puedo tomarlos con las manos de monstruo! Muy bien, aquí tienes. ¡Hurra! ¡Dulces! ¡Están deliciosos! ¡Este video es asombroso! ¡Y yo podría hacer eso! ¡No puede ser! ¡Se cayó! ¡Qué tonto! Tomás, ¿de dónde sacaste esa bebida? ¡Oh, no te preocupes! ¡Es jugo de vegetales, no refresco! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Eso está bien! ¡Wow! ¡Ella siempre me está mirando! ¡Qué bueno que planeé con anticipación este disfraz para mi bebida! ¡Debo asegurarme de que todas las plantas tomen un buen trago! ¡Hablando de bebida, estoy un poco sedienta! ¡Tomaré un trago rápido! ¡No le importará! ¡Oh, no! ¡Mamá, espera! ¡No! ¡Me atrapó! ¡Wow! ¡Este jugo de vegetales es delicioso! ¡Puedo ver por qué te gusta! ¡Oh! ¡Se quedó con mi bebida! ¡Menos mal que tengo una de repuesto! ¡Oh, mira! ¡Se levantó! ¿Alguna vez soñaste con tu único y verdadero amor? ¿Como un sándwich de papo extra grande? ¡Oh, sí! ¡Este es bueno! ¡Eso es porque para personas como Tina, comer es vivir! ¡Mi dulce, dulce sándwich! ¡Oh, como te amo! ¡Oh! ¡Aguanta, gatito! ¡El gran momento finalmente está aquí! ¡Oh! ¡Intente comerme al señor Whiskerson! Cosas típicas de los amantes de la comida. ¡No! ¡El auto era genial! Deberíamos llevarlo a dar una vuelta. ¡Espera! ¡No! ¡Oh! ¿En la leche? ¡Me tengo que ir! ¡Regresa aquí! ¡Estúpido vaso estrecho! ¡No! ¡Se ha ido para siempre! ¡Mi verdadero amor! ¡Estúpida, estúpida! ¡Qué sentido tiene la vida! ¡Es tan trágico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Olvidé que tenía un tazón lleno! ¡Ustedes siempre me animan! ¡Oye, Tina! ¿Estás de ánimo para un poco de chocolate? ¡Uno para cada una! ¡El chocolate con leche es mi favorito! ¡Oh! ¡Mmm! Sin embargo, falta algo. ¡Tarán! ¿Por qué comerlo solo cuando tienes ingredientes como estos? Solo me tomará un segundo. ¡Esta también es mi favorita! ¡Sólo mira estas cosas! ¡Es tan suave! ¿Y a quién no le encanta el chocolate extra? ¡De eso estamos hablando! ¿Cacao en polvo? ¿Alguien quiere? ¡No olvides las chispas y el jarabe de chocolate! ¡Sara! ¡Eres bastante glotona! ¡Es tan dulce como parece! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy pegajoso! ¡Tal vez debería dejarlas solos! ¿Listas para ordenar, chicas? Una hamburguesa y unas papas fritas. ¿Y tú? La ensalada se ve bien. Vuelvo enseguida. ¡Su almuerzo, chicas! ¡Buen provecho! ¡Y yo estaba como seguro! ¡Ah! ¡Y tengo este paquete enorme! ¡Y digo, ¿qué hago con esto? ¡Me sorprende que tenga tiempo para comer entre frases! ¡No! ¡La hamburguesa, no! ¿Te importa si le doy un mordisco? ¡Se ve tan jugosa! ¡Oh, no lo creo! ¡Es mía! ¿No tienes ensalada? ¡Mensaje recibido! ¡Rayos! ¡Nadie se mete con mi comida! ¡Es viernes por la noche! ¡Y eso significa que es noche de pizza! ¿Hay algo mejor en este mundo? ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¡Oh, oh! Nada como sonidos de masticar para despertar a un glotón dormido. ¡Huele a pizza! ¿Pizza? ¡Me estoy acercando! ¿Ah? ¡Bingo! ¡Wow! ¡Qué encontré! ¡Estoy tan feliz! Bueno, eso fue interesante. ¡Sus papas fritas, señorita! ¡Recién salidas de la freidora! ¡Oh! ¡Leíste mi mente! ¡Oh! ¡Un poco más! ¡Como digas, señorita! ¿Acaso dije que pararas? ¡La gente y la salsa de tomate! ¡Un momento! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Quieres salsa de tomate? ¡Entonces obtendrás un poco de salsa de tomate! ¡Aquí voy! ¡Oh, sí! ¡Eso es lo que pasa! ¡Las botellas están vacías! ¡Oh, señorita! ¿Es suficiente ketchup? ¡Ni siquiera puedo ver mis papas fritas! ¡Es... ¡Es... ¿Sí? ¡Absolutamente perfecto! ¡Solo un poco más! ¿Está bromeando? ¡Esta chica está loca! ¡Oye! ¡Me gusta lo que me gusta! Pensé que la hora del almuerzo nunca llegaría. ¡Esta hamburguesa está llamándome! ¡Aquí vamos! ¡Oye! ¡Mi hamburguesa! ¿Qué acaba de pasar? ¡Esos chicos sucios y tontos! ¡No se preocupan por nadie más que por ellos mismos! ¡Solo mira este desastre! ¿Qué tan limpio crees que está el piso? No veo mucha suciedad. ¡Oye! Todavía luce bien. Intentemos esto de nuevo, ¿de acuerdo? ¡Veamos! ¿Está comiendo esa hamburguesa que cayó al piso? ¡Bien! ¡Parece nueva! ¡Finalmente! ¡Nodo se interpone entre una chica y su hamburguesa! ¿Qué? ¡Pero qué asco! ¡Como sea! ¡Hola! ¡Mi dulcedona recién sacada de la freidora! ¿Dónde está mi hermanita? ¡Está distraída! ¡Sólo tú y yo, delicia dulce! ¿No es hermosa? ¿Qué le estás diciendo a la señora conejo? ¿La amas? ¡Algo huele bien! ¿Hay otro olor mejor? ¿Qué estás comiendo? ¿No vas a compartir? ¡Por favor! ¡Seré buena para siempre! ¡Lo prometo! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Demasiado lenta! ¡Oh, lo llenaste de saliva! ¡Qué asco! ¡Funciona todo el tiempo! Así que te consideras un amante de la comida. ¿Pero sabes qué clase de comedor eres? ¿Compartes los bocadillos? ¿Eres un devorador? De seguro perteneces a alguno de estos tipos. ¡La amante de la pasta! ¡Guau! ¡Se ve increíble! Me pregunto qué tan rápido puedo comerlo. ¡Sí! ¡Esto es pastático! ¡Qué fideos tan largos y sabrosos! Debe terminarse en algún punto, ¿no? ¡Cielos! ¡Aquí vamos! ¡Aprovechemos para disfrutar de la vista! ¡Adoro esta canción! ¡Falta mucho! ¿Cómo llegué a la casa de esta anciana? ¿Estaba tragando su suéter? Lo siento, señora. Pensé que era espagueti. ¡Estos niños de hoy no tienen remedio! ¡Qué vergüenza! ¡La velocista! ¡Llegó la cena! ¡Nuestra comida favorita! ¡Bon appétit! El inventor de las papas sabor barbacoa merece un premio, ¿no crees? ¿Estoy viendo un video acelerado? ¡Ya casi no quedan! ¡Y yo solo probé una! ¡No me sorprende que tenga sed! ¡Es como un tanque! ¡Veamos qué tan rápido come su comida! ¡Ya! ¡Ni siquiera llegué a verla! ¡Tenía mucha hambre! ¡Al menos quedó algo para mí! ¡El amante de la comida picante! ¡Nada como un almuerzo al aire libre! ¡Adoro los nachos con una buena salsa! ¡Hola viejo amigo! ¡Como que le falta algo! ¡Bingo! ¡Que comience la fiesta! ¡Sólo necesitan una gotita! ¡Oh sí! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Es asombroso! ¡No perdamos más tiempo! ¡Si no es picante, ¿para qué lo quieres? ¡Subamos la temperatura! ¡Kevin! ¿No te parece suficiente? ¡No me canso de esta salsa! ¡No sabes de lo que te pierdes! ¡De hecho, mi té necesita más sabor! ¡Ojalá pudiera casarme con esta salsa! ¡Hora de probar mi obra maestra! ¡Te amo tanto, salsa picante! ¡Y este té picante es mágico! ¡Disculpen! ¡La seguridad primero! ¿Qué? ¡Tu aliento está en llamas! ¡Es solo un poco de salsa! ¡Tranquila! ¡Luz! ¡No! ¡Cómelo tú! ¡Los bocadillos después de clase son una bendición! ¡Oh! ¿Quieres la última rebanada? ¡Insisto! ¡Estoy lleno! ¡No! ¡Esta rebanada tiene tu nombre! ¡No! ¡Es tuya! ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Planean decidirse pronto! ¡Es como mirar un partido de tenis! ¡Se acabó! ¡Yo tengo la solución! ¡Ser malvada sabe muy bien! ¡Nos vemos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Yo la quería! ¡Esto apesta! ¡La de los grandes bocados! ¡Llevo todo el día queriendo comer algo dulce! ¡Hola Kevin! ¡Hablaremos en un momento! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Será rápido! ¡Qué tan grande es esa boca! ¿Y aún te quedan otros dos? Creo que tengo espacio para otro. ¡Tú sí que no pierdes el tiempo, eh! ¡Están tan deliciosos! ¡Solo un bocado más! ¿Cómo lo hace? ¿Podría hacer lo mismo que ella? Tal vez por aquí... Mis bocados son normales. Yo y mi tonta boca de bebé. ¡El que no va a restaurantes! Las primeras citas pueden ser incómodas. Sobre todo si no sueles cenar afuera. ¡Este té se ve muy bien! ¡Qué burrito tan raro! ¡Parece delicioso! ¿Ah? ¿Es para limpiarse las manos? ¡Ah! ¡Sabe a jabón! ¿Todo bien por ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Manos limpias! ¡Qué lugar tan elegante! ¡Oh! ¡Hora del té! ¡Muy bien! ¡Miren ese meñique! ¡Mucho mejor! Realmente sabe mejor así. ¡Llegó el sushi! ¡Al menos sé que esto se come! ¿Se supone que va en las piernas? ¡Qué palillos tan elegantes! ¡Y yo apenas sé usar el tenedor! Bueno, lo intentaré. ¡Oh! ¿Cómo se sostienen estas cosas? ¡Ya casi lo logro, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Debo hallar el ángulo correcto! ¿Por qué es tan buena en esto? ¡Qué vergüenza! ¿Saben qué? ¡Lo haremos a mi manera! ¡Oh! ¿Por qué es tan difícil? ¡Wow! Supongo que ya comí. ¿Dónde está tu plato? ¿Ya terminaste? ¡Genial! Así que tú atrapaste mi plato volador, ¿eh? ¡Cielos! ¡No volveré a pisar este lugar! ¡La de las dietas! Esta lechuga sabe tan... Bueno, sabe a lechuga. ¿Estás comiendo un tazón de lechuga? ¿Otra vez a dieta? Solo quiero perder dos kilos. Me pregunto, ¿cuántas calorías tendrá eso? Se ve apetitosa, ¿no? ¡Ya regreso! Si tan solo supiera un poco mejor... ¡Tus problemas de dieta se terminaron! ¿Con una tablet? ¡Espera! ¡Mira toda esta comida! ¡Ah! ¡Si me concentro! ¡Es como si saboreara todo eso! ¡Qué delicia! El lamedor. Esta cena fue increíble. Ojalá nunca se terminara. Veo un poco de salsa extra. ¡Mmm! ¡Me encanta! La hamburguesa extra fue una gran decisión. ¡No quiero dejar ni un bocado! Quedó tanta salsa en el plato. ¡No dejaré que se eche a perder! ¡Ehm! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, cielos! ¿Qué hago? ¡Me recuerdas a mi perro! ¡Pero había tanta salsa! ¡No! ¡No, nos vemos en casa! ¡Qué pasa! ¡No, no,ARROR! ¡Na, áreas pues! ¡Nos vemos Goddess!